La idea se me ocurrió en mi casa para esta Navidad y consiste en que durante la semana del 14 al 19 cualquiera que quiera pasar a cortarse el pelo en la peluquería o yo estilo lo puede hacer de forma gratuita con un único requisito, el cual sería un juguete, entregar un juguete. El juguete puede ser usado en buen estado o un juguete nuevo, eso no hay problema. ¿Y dónde los vas a destinar a ese juguete? La gente trae el juguete, no se le cobra el corte de pelo y ese juguete va para dónde? Eso va para Espino, la solidaria de acá y para una capilla de Caima en cual nosotros tenemos una casa allá y vamos todos los fines de semana, son re buena gente, así que los queremos ayudar también. Qué bueno esto de pensar en que tal vez haya mucha gente que para Navidad esté esperando ese regalo, no en todas las familias se llega para ese regalo y haya este tipo de acciones. Sí, sí, es muy lindo. Vas a perder unos pesitos pero vas a ganar un reconocimiento. Es lo de menos, es lo de menos. Ahora, por suerte, es lo de menos. Muy bien. ¿Esto sirve para corte de pelo o para barba? Claro, cualquiera de las dos cosas puede ser. Bien. Los dos serían el mismo corte que es un juguete, ya está. Uno o dos juguetes. Igualmente, cualquier persona que quiera pasar y no quiera cortarse el pelo, me puede dejar el juguete que después lo voy a juntar, lo vamos a seleccionar bien, depende de las edades. Por eso sería una semana previa a Navidad si llegamos bien a juntar todo. Claro, y después que se haga la distribución por parte de estas instituciones. Joaquín, contanos dónde está Oya Estilo y en qué horario atendés. Bueno, Oya Estilo está en San Martín 3.54 y estamos por la mañana de 10 a 12 y por la tarde de 16 a 20 horas. Muy bien. Bueno, vemos que el movimiento es fluido aquí, está haciendo bien el emprendimiento. Por suerte, sí, por suerte, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, es interesante esto. Quienes no se cortan el pelo pero también quieren acercar un juguete, es bienvenido. Pasar y dejarlo acá. Nos decían fuera de micrófono que si el juguete es usado, se impregna con alcohol para que no haya ningún tipo de inconveniente. Se desinfecta todo, todo.